Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. Ya le tenemos la información local a través de Aidimedia. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo. Muchas gracias por acompañarme los lunes, miércoles y viernes. Y vamos a comenzar con esta noticia que se da en la ciudad de Toluca, en el Cerrillo Vistermosa. Un joven de tan solo 23 años de edad de nombre Diego Alfredo fue asesinado a tiros frente a su casa aquí en la ciudad de Toluca, en donde policías estatales y municipales acudieron de inmediato para atender el llamado de emergencia al lugar de los hechos sin que pudieran dar con los responsables de este asesinato. Durante las primeras investigaciones que ya realizaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se determinó que la muerte de este joven pudiera tratarse de una venganza. El cadáver de Diego quedó tirado en el pasillo del que fuera su hogar al filo de las 22 horas al recibir al menos un disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros a la altura del tórax. Para médicos del Servicio de Urgencias del Estado de México, acudieron a las calles de Río Lerma y Privada de Mariano Matamoros número 8, aunque ya no pudieron hacer nada para confirmar solamente la muerte del muchacho que lamentablemente por este ataque a balazos había perdido la vida. De inmediato, para evitar curiosos elementos de seguridad pública municipal, resguardaron la zona en el Cerrillo Vistahermosa hasta la llegada del Ministerio Público y tomar conocimiento de los hechos e iniciar con la carpeta de investigación para conocer realmente el móvil del crimen. Al parecer, Diego Alfredo fue emboscado por sujetos desconocidos cuando estaba por entrar a su hogar. Vecinos aseguran no haber visto a él o los responsables. Únicamente escucharon detonaciones y como ya era de noche, al asomarse se percataron de que el joven estaba tirado inerte en el piso, por lo que decidieron pedir auxilio a la policía, que minutos después arribó al lugar para, bueno, pues, acordonar la zona y esperar la llegada de la Fiscalía Especializada de Justicia del Estado de México para que realice las investigaciones sobre el asesinato de este joven de tan solo 23 años de edad que iba llegando a su domicilio y fue ultimado a tiros ahí en el Cerrillo Vistahermosa. Son las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y los lunes, miércoles y viernes, aquí me encuentras, en Aiden. Tu voz es muy importante. Lunes, miércoles y viernes te escuchamos en Denuncia Ciudadana. Tenemos noticias locales, nacionales e internacionales. Acompáñame, www.aidimedia.mx.